Soy Pechuta Laura, soy licenciada en Artes y Gestión Cultural y estamos, bueno, me estoy especializando en conservación junto con mis compañeras, esta es Rocío Guardia, de la misma formación, y Valery, que es restauradora, Valeria Lauret, que es local, y bueno, estamos encarando este proyecto. Lo presento en su momento y ahora le pido revaluar. Sí, presentamos hace unos años un proyecto de conservación de las pinturas murales, que son las de Ferrari, que son las que relatan la llegada de los colonos y la construcción de la iglesia. Presentamos ese proyecto, pero por otras cuestiones, en este momento se está trabajando en la zona más problemática del presbiterio, que se encara con diferentes etapas de conservación, haciendo la mínima intervención. Bien, ¿cuáles son las etapas? Bueno, en un principio las etapas son cuatro, en este momento, que es la primera, empezamos por la limpieza, después se sigue con la consolidación y la reintegración, que es la tercera, y después vemos que va a ser lo final para mantener esa conservación a lo largo del tiempo. ¿Es una tarea fácil esto de restaurar? No, no, se requiere mucho conocimiento, sobre todo conocimiento de los materiales, de los factores de riesgo que tiene cada intervención que se hace. Es muy particular cada intervención, entonces se tiene que analizar muy profundamente para poder intervenir recién. Comenzaron en este mes, en septiembre, ¿cómo lo vienen llevando en cuanto a las etapas o los tiempos? Y el proyecto está diagramado en cuatro meses, sería la parte que agarramos, la zona de trabajo es la mitad del presbiterio, es desde una pilastra hasta la otra, y la cúpula no la trabajamos en este momento. ¿Es la parte más comprometida con humedad esta? Sí, porque agarra el evangelista que tiene pérdida de material, pero ya hace unos años, digamos, desde la institución, desde la iglesia, nos adelantaron que estuvieron trabajando en las limpiezas de los techos, que es como fundamental para esos problemas de humedad, y bueno, así que desde esa parte se viene trabajando en equipo, como que se va haciendo por etapas. Bien, te preguntaba yo si se sacaba algo, me aclarabas que no se tira nada, se trata de conservar todo, ¿no?, lo original. Sí, digamos, es lo que te decía antes, es como la mínima intervención, porque nosotros hacemos una recuperación de lo original, digamos. Tarea de restaurar que muchas veces se puede hacer a pie de suelo, pero esta vez en las alturas, ¿eso lo complica un poco? Lo complica, porque bueno, hay que gestionar con mucho tiempo de anticipación todo lo que es los andamios, planificar en dónde, cuántos cuerpos de andamios va a ser, pero bueno, nosotras con las alturas no tenemos problema, porque ya hemos estado en otras obras en altura, así que... Y bueno, siempre manteniendo todas las normas de seguridad, ¿no? Nos ves acá con arnés, siempre agarradas, aseguradas, todo para... porque no pase, pero por si pasa, estar con todo seguro.